El sol se acuesta y la luna se levanta Junto a recuerdos que revivo en canciones Y aunque en ocasiones me confunda entre tantas Por conveniencia propia no se canta Esto es la calle enfermedad Sin cura la suerte a nadie Le asegura que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la corte en la cintura Esto es la calle enfermedad Sin cura la suerte a nadie Le asegura que su vestimenta es puente tanto winner Y hoy te quedé con la corte en la cintura Porque eso es danger El que está a tu lado Se canso de riar el corte Y el que está a tu lado Eso suena como danger El mismo de al lado Que en montante a casar le está virado Y terminaste tu casa Eso es danger No es la corte el piloto Y en la calle andan todas fuera de foco Te la dejo pegar pa' el cristal Como el difunto bro Con la cuarenta grita Papi este es el remix Ya tu sabes Tinger de Kendo Kaponi Viene para acá también con nosotros Esa es la que ya estamos matando Y la que estamos matando bien cabrón papi La que es de nosotros Cuidado que te borra papi Papi ya tu sabes Trabajando directamente desde Alcadaes 2 Los duros en agosto de 2011 Donde vamos a romper Y vamos a demostrar Porque es que nos dicen los duros papi Los logos ya tu sabes En la news y Alcadaes incorporamos Lo que tengo aquí es mi alma A lo que te hablo Al blanquito Recuerda que nuestro niño es frío Lo viejo de Maldero Es un puñete